Música Hola Petits, mi nombre es Giselle Bueno, el día de hoy vamos a empezar a presentar un nuevo haul Este es el haul ciclo 5 de Natura Y pues no he pedido muchas cosas Así que en esta campaña solamente pasé la franja 1.65 puntos Entonces no he recibido premios como yo quería Pero de igual forma voy a mostrar algunos productos que han llegado en esta campaña Tengo entendido que en esta campaña tenemos lo que es para el día de la madre Este va a ser el catálogo en vigencia Ya enviaron, si no me equivoco por adelantado Enviaron este catálogo en la campaña pasada Yo tuve dos o tres para el día de la madre Hay bastantes promociones y creo que la promoción que más a mí me ha llamado la atención Son las que tienen cartera Y hay una que yo recuerdo que había comprado como un tipo agenda Pues las agendas son muy bonitas, en serio Hay bastantes promociones por el día de la madre En sí las cosas y productos de Natura no son para nada baratas Pero de igual forma son buenas Por ejemplo esta es la que yo quisiera Y quien sabe que me lo compre, me lo regale yo misma No lo sé todavía Me pidió mi amiga Vilma Esto Ecos Preta, Pitanga Preta, Frescor Estaba como nueva presentación, no recuerdo bien Pero es esta de acá Estaba en la sección de los nuevos Pero esto es lo más raro porque esto no es nuevo Esto yo ya lo he visto Tiene un olor No lo logro identificar Por el tema de que no he presionado el splash Y no sale el olor hacia afuera Siento como si fuera fresco No lo siento nada dulce Es este A mí me encanta la presentación de Natura Espero chicas que se vean mejor He cambiado de posición Ya no estoy al lado, bueno del lado derecho de mi mano Aquí no Si no ahora estoy para la parte de atrás Espero realmente que se vean mucho mejor ahora los videos Gracias a sus comentarios constructivos Pues uno va mejorando Otra cosa más que me pidieron Estos son estos jabones de Natura Son Mistura Mistureba De Mistureba Son estos de aquí Son estos jaboncitos que vienen como 5 Vienen lo que vendría a ser una almohadita O tipo una almohadita Creo que es una Creo que es una nube Vienen varios modelos Pero esto si viene sellado No es como el otro de los animalitos Que si no vienen sellado También me pidió esto mi amiga Anita Que es liso Esto es de aquí Es una crema capilar pre-alizado Para que mantener el liso mucho más tiempo Es este de acá Yo no he utilizado A pesar que tengo el cabello Bastante digamos Lacio Solamente que como Utilizo mucho a trenza Pues se ve así tipo bondeado Pero bueno Lo tengo así No utilizo muchos productos adicionales Solamente básicos Y que no me cueste muy caro en el cabello También me pidieron esta colección Bueno no es una colección Es un producto de la colección Tess Yo he tenido esto Y todavía tengo Todavía me Este Todavía me dura Entonces esto de aquí Si eres constante Si eres constante En serio vas a tener muy buenos resultados Esto de aquí Limpia rostro Refresca la mente Equilibra las ideas Y renueva el humor Elimina todas las impurezas Y deja la piel fresca Y libre para respirar Un gel de limpieza tonificante Es decir Después de que te desmaquillas Pues con esto Quedas más limpia ¿No? Es decir eso Después de que tú te desmaquillas Saben que Muchas veces el desmaquillante No quita todo Entonces con esto ya Con esto ya vamos a tener la seguridad De que el rostro está súper limpio Otra cosa más Esto de acá me pidió también Mi amiga Vilma Se pidió una crema hidratante Que es esta de acá Es de 400 ml Fresia dice aquí Si no me equivoco Dice realza Realza y nutrición Desodorante hidratante corporal Es de Fresia en flor Es este Yo tengo varios de estos Pero no los utilizo Y trajo adicional a esto Trajo dos jaboncitos pequeños De 50 gramos Que vuelan riquísimos Son estos de aquí Es de la misma colección Obviamente Fresia en flor Es estos de acá Esto viene en promoción Estos dos También ella me pidió Esta agenda No sé si ustedes recuerdan Que esta agenda También la compré yo Anteriormente Esto lo regalé A mi sobrina Trae dentro Posits Así tipo Este Pega pega Pegatines Para colocar ahí notitas Pues sí trae aquí Y esto es para notas Y es un En serio Es muy bonita presentación Y además Que viene para Lo que vendría a ser Esta sección De creer para ver Pues estamos ayudando En la educación De algunos niños También me pidieron Este calla Que eso lo pidió Mi amiga Brenda Mi amiga Brenda Ya no trabaja conmigo Pero de igual forma Lo va a llevar Su enamorado Es este de aquí Es aparente ser vidrio Pero no es vidrio Es plástico Y el modo De cómo trae En serio Yo siento que Se puede facturar más Por el tema Del diseño Trae aquí Un tipo De que no sé Si es para De acuerdo Es como que Apagado Encendido Si lo presionas Hacia el otro lado Pues aquí Está listo Para colocar el splash O darle la presión Del splash Y si colocas aquí No Es como un bloqueo Algo así Para que no te permita Colocar el splash Como aquí Está bloqueando Yo creo que esto Se factura mucho más Por el tema De la presentación Y la presentación Está muy bonita Otra cosa más También me llegó Lo que vendría a ser Bueno esto de acá También me pidió Una amiga en el trabajo Esto es de Kronos La colección Kronos Es una colección También bastante cariñosa Esto de aquí Está más dedicada A lo que vendría a ser Súper tratamiento de piel A las antiarrugas El tema de marcas Líneas de presiones Todo eso Y pues me pidieron Esto de acá Es un rellenador De arrugas Rellena y disimula Arrugas Profundas E intensifica Otra cosa más Que pedí También esto de aquí Es para mí Me pedí dos shampoos De liso suelto En lo que vendría a ser Repuesto Me pedí dos ¿Por qué? Porque a mí se me acaba Súper rápido Con la cantidad de cabello Que tengo Se me acaba Bastante rápido Y estaba probando Uno de complex No me acuerdo bien Exactamente el nombre Del shampoo Que he estado probando Pero no me ha gustado Siento de que No le da No da los mismos resultados Que esto Lo he dejado Por casi un mes Entonces voy a volver A utilizar el mismo Mi amiga Alicia También se pidió Lo que es el acondicionador Y el shampoo Porque estaba en promoción En repuesto a 16-40 Entonces aprovechamos Me llegó también Lo que vendría a ser Este es un nuevo frescor Bueno es de maracuyá Esto ya lo hemos visto Solamente que el empaque Es nueva presentación Y pues por último Por pasar la franja De 60 a 65 puntos No recuerdo Pero está por ahí Esto de aquí Que es una crema Desodorante De 200 ml Esto de aquí Es de pimienta rosa Yo ya he probado Y huele riquísimo A mi mamá Le encanta Entonces Esto trae un sello Y no lo puedo ver O bueno No lo puedo oler Porque trae un sello Es este de acá Mira Yo tengo el de 400 Y también se lo di a mi mamá Mi mamá también me compró El de 400 Y esto solamente es de 200 Y pues Petits Como les había mencionado Es un haul súper pequeño Pero de igual forma Quería mostrarles Estos productos Y realmente espero Que les guste Petits Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!